Amigos, en todo el respeto que siempre hemos tenido y es algo que siempre he promulgado vamos aquí a presentar, tenemos nuestro buzón de sugerencias, nuestras quejas así como pedimos el respeto, la solidaridad por lo que nos pasó, por lo que nos acontece hasta que nosotros no nos sucede hasta que nosotros no nos sucede en carne propia, no sentimos el dolor esto es simplemente una marcha pacífica y lo único que buscamos es el mejoramiento vamos aquí a ver las sugerencias y gustosamente se las vamos a dejar aquí a los amigos del hospital nosotros así no queremos simplemente protestar, queremos ser también parte de la solución pero que nos tengan en cuenta, nos hablen más, porque es que ya son demasiadas las quejas Muy buenos días para todos hombre pues, tengo que decirles, felicitarlo porque cuando realmente cuando a uno algo le duele pues tienen que hacerse sentir nosotros en primer lugar como administración municipal queremos conocer las necesidades, cuáles son las, qué es el cuestionamiento, inquietud y nos procedemos, nos retiramos hacia la ambitora, los invitamos a que vayan a ustedes y les damos respuestas desde aquí, porque lo que queremos es que hay que desenter pues toda la comunidad y obviamente a cada tema habrá que dar una respuesta Señor alcalde, que si tenemos bastantes quejas de la misma comunidad tenemos pues bastantes muertes, muertes dolorosas todos los que somos padres, sabemos lo difícil que es, es tener un niño lo mucho que cuesta vivimos aquí como vemos familias que ni siquiera nos alcanzaron a conocer sentimos el dolor de nuestro compañero de trabajo Raúl de la familia Rubio por su niña también entonces es doloroso porque no queremos que nos suceda a nosotros también son cuestiones que ustedes saben que nosotros vivimos, es por nuestros hijos por eso, esa es nuestra razón de vivir tener una familia, tener nuestros hijos y vivir dignamente entonces vamos a llevar esas sugerencias, vamos a leerlas allá en la emisora y les doy muchísimas gracias por su colaboración es un sentido de todo la idea es que porque todos estén pendientes de la emisora y ahí vamos a dar respuesta a todos obviamente, es decir, la idea es que si hay que tomar alguna decisión inmediata es una muy bien, muy bien bueno, hoy justamente empezamos a disociar y a hablar mal de todo el mundo que nos aclaran las cosas, que estamos seguros, que estamos en disocien revisamos las cosas tal y como son y no estamos despotricando de nadie simplemente es claridad si no nos aclaran las cosas, la gente es donde empieza a hablar de todo y se ha pagado otras sugerencias mientras varios funcionarios compran fincas, carro óptimo, modelo y caballos de paso los pacientes no pueden ser un buen servicio de salud lo atentamente volvían en un formato están haciendo el que les cuenta a la gente bueno, muchas personas se les han huido y no consideran que el servicio de salud que se está restando en el municipio sea mejor se han recibido muchas inquietudes ellos han recorrido muchísimas de las calles de nuestro municipio acá el señor alcalde también hizo presencia hizo presencia a la doctora Vivian, el director del hospital por acá va el señor Bertoguero algunas autoridades locales y bueno, por parte de la comunidad tenemos también acá algunas personas que van a venir a plantearnos de qué se está atacando primero que nada los saludo a usted los invito a los micrófonos de 107.7 para que nos comente de dónde nace la idea de realizar esta marcha qué es lo que ustedes están solicitando quiénes se les unieron y por qué ustedes optaron por tomar esta medida muy buenos días del gentelo y bienvenido a 107.7 muy buenos días Alexander muy buenos días comunidad de Tabramena la idea nació como sentimiento a todos los trabajadores ustedes como sabrán en una empresa mantenemos en lo general un de 120 personas en estos momentos unos 150 ustedes entenderán los cambios ya no ha habido una legislación los trabajadores se sienten muy aludidos con la mala prestación del servicio y como líder de ellos iniciamos, la convoqué y puedo dar fe, que fui yo pero con el amor de los trabajadores el amor de ellos el sentimiento de ellos y pedimos muy respetuosamente a toda la comunidad quien quisiera que se sintiera aludidos por esta situación o que tuviera sus razones simplemente por solidaridad con los demás es participar y esto fue lo que se logró que participar son muchas las sugerencias que traemos son plasmas de puñe y letra de los mismos afectados de la misma comunidad no las escribió ustedes se darán de cuenta que son incluso la mayoría las dejaron ahorita en el hospital entonces queremos el mayor su claridad con el respeto y respeto por las instituciones por nuestras autoridades pero queremos claridad porque quizás muchas de las quejas que miremos acá tengan respuesta por demás que no las escuchamos profundamente no nos dan la mayor claridad entonces ahí es donde empiezan a hablar todos empezamos a hablar y a disociar si se hiciera con mayor claridad mucho más en que va a cada usuario necesitaríamos evitándonos este tipo de situaciones bueno vamos por acá también a Viviana Camacho que es la representación de las comunidades muy buenos días bienvenida su percepción de lo que está sucediendo buenos días a la salud buenos días para toda la comunidad como parte de la comunidad y como usuaria de la ESE pues igual tengo muchas inquietudes y creo que también puedo hablar en nombre de muchos de los ciudadanos tenemos muchas quejas la problemática ya existe entonces necesitamos soluciones bueno vamos a saludar también está realizando ya que se compone lo que vamos a hacer en este momento gracias gracias a Alejandro muy buenos días a ustedes y buenos días a todos los radiovivientes de esta importante minora saludar de manera muy especial y respetuosa a los a las personas que manifestaron participaron en esta manifestación pacífica realmente Alejandro yo quisiera que desde acá le diéramos respuesta a una serie de inquietudes de centillones de comentarios de la comunidad que justamente a ellos estamos aquí invité a la doctora Adrián Pérez que será quien es la gerente de la edad hospital local que está también por aquí don Fernando de Marsella que es presidente de la asociación de usuarios de hospital el doctor y el doctor de la asociación de la asociación y la compañía mi secretario de desarrollo de la asociación Orlando Milón precisamente para que le demos respuesta que a una serie de 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 bueno por supuesto que sí saludamos a la doctora Vila también pues precisamente que también viene a ser protagonista de la información y escuchamos también su percepción de que empieza a ser en esta jornada de la televisión buenos días para toda la comunidad pues me parece un espacio bien importante para manifestar realmente lo que dice Carlos no se ha resuelto en el transcurso de nuestro periodo yo pienso que siempre he escuchado y he sido parte área de que todo lo habremos o lo digamos dentro de un recinto siempre mi oficina estaba abierta en alguna oportunidad estoy hablando con Carlos y estaré dispuesta a contestar lo que la comunidad quiere estar a felicitar bueno las inquietudes y las que de la comunidad son bastantes y vamos a empezar a escucharlas Carlos ¿usted me da idea de qué manera si ustedes mismos van a darlas a conocer una a una y plantear otra respuesta interrita como lo pensamos desarrollar y alcalde? Antes de que darles una palabra a Carlos que darles hacer un comentario que considero realmente importante vea con todo respeto y así quiero que se desarrolle este ejercicio hay un respeto de aquí hacia la comunidad presente igualmente esperamos que ya acercas también como lo decía Carlos la cuestión es una manifestación pacífica pero también quiero que se hacen agresiones enfermales el tema de la salud en Colombia es en Colombia realmente está pasando por un mal momento eso no quiere decir que con ese argumento nosotros como fiscal local tenemos que evadir algunas responsabilidades pero es bueno que es en Colombia que está guayando el sistema de salud en Casanare especialmente tenemos dificultades grandes con la con la operadora con la caprezoca básicamente en Tablamena ha habido inconvenientes si hay inconvenientes realmente yo quiero decirle a la comunidad como alcalde yo he estado muy al tanto de la situación del hospital que el mes pasado me reuní con el sindicato del hospital local e hicimos una jornada de trabajo dentro del hospital una semana que volvamos atendiendo del hospital todos los temas de salud yendo a las diferentes problemáticas que hay en el municipio